Ciudadano, este 7 de junio es tu elección. Recuerda, ejercer presión sobre los electores e inducirlos a votar por un determinado partido o candidato en el interior de la casilla es un delito. Obligar a los subordinados a emitir su voto en favor de un determinado partido o candidato es un delito. Denúncialo a la FEPADE al 810-01-47 y 265-51-01. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ¡Gracias!